No tanto, no tanto, canto, para estar agradecido, tenemos a mí, no tanto, canto, 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 para estar agradecido, ¿Quién es que está en Facebook ahí? ¿No? ¿Se la paga el Cristonauta? ¡Se la paga el Cristonauta! No podemos hacer un Facebook Live, y usted va a estar cantando el cante, el cante, ¿sí me entiende? ¡Tenemos tanto, canto, 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 para estar agradecido! ¡Tenemos tanto, canto, 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 para estar agradecido! ¡Háganle su guitarra! y le dice al que más quiera de este lugar oiga, miren, yo no vine desde El Salvador empeñada con vacas que tenía, parame a mí y a la hora de hacer el solo este muchacho no puede, no puede, no puede no puede no puede, no puede, no puede no puede, no puede, no puede no puede, no puede, no puede, no puede para arriba 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso le pasa por mentiras color de pelo De todos modos Yo también Usted no puede expulsar a Satanás O sea, toda la gente Estamos alrededor ¡Y que expulse a Satanás! Y la itaero-mexicana Está haciéndole así Esa es como se lo está recibiendo A ver, vamos a probarle ¿Parece? Vale Y que escucha Satanás Y que escucha Satanás Y que escucha Satanás Así más Yo quiero que Cristo vengan Quiero que Cristo vengan Quiero vivir con esa mano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás listo? ¿Cómo dices? Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres, tres Un, dos, tres, tres, tres Un, dos, tres, tres, tres Quiero que Cristo venda Quiero que Cristo venza, quiero que Cristo venza más y más Que me escuchas a ganar, que me escuchas a ganar Que me escuchas a ganar más y más ¡Vamos a un gobierno mayor! ¡Vamos a estar agradecido! ¡Tenemos tanto, 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 tanto! ¡Vamos a estar agradecido! ¡Vamos a estar agradecido! ¡Vamos a estar agradecido! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video